Y esta historia es presentada por Ciclone Energy Drink PR Y Ciclone Gaming La regla Y yo siempre voy a tener el rojo Y es por esto, denme un break El color mío va a ser rojo, espérate, no me lo cojan, espérate Este es mi cosplay de hoy Ok, este es mi cosplay de hoy Espérate, espérate Ya, espérate, se tienen que mutear Ya empezó Y no pueden ver el stream Los que están jugando, no pueden ver el stream Ok, mutense, mutense Mutense Todavía no puedo, todavía no puedo Tengo que actuarlo bien porque Julie es buena en esto Yo sé que ella me va a descubrir Así que tengo que actuarlo ¿Eso fue todo el mundo? Ahora vamos a ver Vamos a ver Diablo, votaron a Madara Él era uno de mis preferidos Marcano, si no fuera actriz de telelovela A ti te queda el papel de villana ¿Tú crees? Ok, let's get out of here Ah, tú viste I'm gonna kill you I'm gonna Kill Me vio Me vio Y me voy a esconder Ah, Ben No Shhh Gwen La voz de tirarse en el Ben Es Gwen Bro, ¿de qué tú hablas? Yo estoy Loca, mira Literalmente Entra ahora mismo al stream Y yo estoy en el otro lado ¿De qué tú hablas? Yo creo que es Gwen Porque también estaba haciendo una tarea Supuestamente Exacto Es Mep Y no lo hizo ¿Verdad que sí? Bueno Yo lo único que digo Yo lo único que digo es Que pueden meterse al stream ahora Y yo estoy en el otro lado Yo no estoy en donde ella dice Y Yuli lleva Y Yuli lleva ahora mismo Yuli desde que sacaron a Madara Desde que sacaron a Madara Yuli lleva Culpando a mami No, porque estoy sospechando de ti Y ahora tengo evidencia concreta De que eres tú De mi papá Editorialmente y Tachi En Mep Y en Mep Y en Mep No Yo sabía Me tenía que deshacer de Yuli Todo este tiempo yo estaba Tengo que deshacerme de Yuli Tengo que deshacerme de Yuli No I did Es verdad Barcanon En ese momento Gwen sintió El verdadero Terror Jajajaja Abito Cajajaja Que caramba Está haciendo Cabuto Hey Today's code 29 0 51 Plup Pipapapup Pip Ok Vámonos Pausos Oh Oh Boruto me mató Boruto Primera En descubrirla Y ahí es el truco Cuando ella es la impostora Que hace obito mirándome Bien creepy ahí Cuando Julie es la primera Mira me quitaron el color rojo Wow Muy bien Gracias Obito Gracias Venganza por mi muerte La única persona Que estaba entrando Cuando estaba saliendo Eras tú Díganle por favor Que mi muerte no sea en vano Wow Siempre me cogen desprevenida Cuando yo estoy hablando Se aprovechan Que estoy en el stream Y me matan Ya estoy harta 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 De verdad De esta Injusticia Se sacó A The Music Del juego The Music Pues ya me invito Para que te unas otra vez Nunca Te mataron Te mataron Rápido Esa es la desgracia Ese es el destino Que me toca Aparentemente Alejandro Mato a medio mundo Y entre sí Mira es verdad Itachi Y NARU Usted me mató A mí Wow El tipo No cogió Brakes Wow Sonic Cuen En los platos Vamos a ver Si lo lograron Y cogieron Al impostor Yes Si Él Él Me mató Desde un principio Estoy harta Harta